La Procuraduría Federal del Consumidor ya puede realizar el cobro de multas impuestas por el mismo organismo debido a que este pasado lunes entró en vigor un anexo al artículo 134 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, otorgando así ese poder. Si bien las multas impuestas por Profeco serán consideradas créditos fiscales, es importante señalar que en esta connotación corresponde a su cobro coactivo, ya que el origen de esta sigue correspondiendo al de una multa administrativa que podrá ser impugnada de manera optativa mediante el recurso de revisión establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La finalidad de que se le reconozca las multas que imponga la Profeco la naturaleza de créditos fiscales es para que puedan ser efectivamente cobradas mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución, o PAE. Por tal motivo, se le dio el carácter de autoridad fiscal con facultades para aplicar el PAE que le permita hacer efectivas las mismas. Conforme a su ley orgánica, Prodecon no puede intervenir para impugnar las multas que imponga Profeco, puesto que el carácter de autoridad fiscal que se le reconoce en esta última únicamente fue para el cobro de las multas. Pero se debe aclarar que el Ombudsman Fiscal sí podrá apoyar a las personas que la Profeco les inicia el PAE para el cobro de estas, respecto de todos aquellos actos que realice y que pudieran afectar a los sancionados en el desarrollo de dicho procedimiento. Notivision.